Mi boca está sedienta, uff, qué calor La noche está caliente como mi cuerpo La fiesta no termina, acá mando yo Que entregan más botellas con mi baño en alcohol Baja bien aliento, duro y oliento Después de hacerlo no hay sentimiento Lo que pide el cuerpo es travesura Nos vamos al infierno y no pa' la luna Baja bien aliento, duro y oliento Después de hacerlo no hay sentimiento Lo que pide el cuerpo es travesura Nos vamos al infierno y no pa' la luna Uff, qué calor Uff, qué calor, qué calor Uff, qué calor Me tomo una corona con tequila y limón Uff, qué calor Uff, qué calor, qué calor Me tomo una corona con tequila y limón No quiero que sea una, prefiero que sean dos Una rubia y una morena puesta en una habitación Ya está listo el pato, cerramos el trato Con la maltratadora aseguramos el maltrato Ven para acá para darte No juegues conmigo que puedes quemarte Tú no me sales porque acá se comparte Y yo no soy santa, te mato y hay que velarte Uff, qué calor Uff, qué calor, qué calor Uff, qué calor Me tomo una corona con tequila y limón Baja bien aliento, duro y oliento Después de hacerlo no hay sentimiento Lo que pide el cuerpo es travesura No vamos al infierno y no pa' la luna Baja bien aliento, duro y oliento Después de hacerlo no hay sentimiento Lo que pide el cuerpo es travesura No vamos al infierno y no pa' la luna Uff, uff, qué calor, qué calor Uff, uff, qué calor Uff, uff, qué calor, qué calor Uff, qué calor La maltratadora La que te gusta y te maltrata Dame Caín Que eres una gran pa' ahí Dame Caín 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 Dame Caín